Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les damos la bienvenida, una vez más, el agradecimiento de antemano por su compañía en el programa La Entrevista de la Semana. Como podemos ver, hoy estamos en la presidencia del Consejo Municipal de Tunja, que está en cabeza del ingeniero Héctor Sánchez. Él viene siendo presidente del Consejo desde el primero de enero. Sabemos muy bien y por este mismo medio se han informado diferentes contratiempos que se han pasado en estos cinco meses. Pero qué mejor que él nos lo diga. ¿En qué va esa investigación? ¿En qué va ese proyecto? Esa polémica que le armaron en el partido y aquí mismo en el Consejo. Pero es que mejor que de voz de él, hoy que podemos tenerlo invitado en nuestra mesa de trabajo, pues nos lo cuente. Bienvenido, ingeniero. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues hablando a usted, digamos un agradecimiento también por el espacio, por la invitación a cada uno de los televidentes. Pues un saludo muy, muy especial. Y bueno, pues decirles también a cada uno de los televidentes que efectivamente el año pasado, en el mes de noviembre, el 29 de noviembre, fui elegido como presidente del Consejo de Tunja. Infortunadamente, por algunas diferencias dentro del partido, pues el inconformismo de que el otro, digamos, candidato que también era de mi partido, el otro concejal, pues no fue electo. Entonces ellos, de una u otra manera, pues pusieron una queja por una supuesta violación de ley de bancadas, que nunca existió. Sí, pues existió una reunión previa, pero no fue de bancadas. Y eso hizo que ellos se pegaran de allí con el argumento de que sí era ley de bancadas, que sí era una reunión de bancadas y pusieron una queja ante el comité o el consejo de ética del partido Alianza Verde. Debido a esta queja, pues ellos, sin escucharme antes, sin dejarme rendir descargos, ni mucho menos antes, pues allá internamente en el partido, pues decidieron colocar una medida cautelar, que era una suspensión como concejal y obviamente, pues voz y voto como concejal. Entonces, eso hizo, eso fue el 27 de diciembre del 2017. Eso hizo que el primero de enero no pudiera iniciar ni labores normales como presidente del consejo, siguiendo obviamente, pues o siendo presidente del consejo todavía. Entonces, esa suspensión duró, inicialmente era por un mes, duró hasta el 25 de enero. Posteriormente, al día siguiente, llega otra prórroga al 26 de enero hasta el 25 de febrero. Pues yo las asumí no porque estuviera de acuerdo con la suspensión, no porque estuviera de acuerdo en que sí hubo una vulneración a algún derecho o algún, perdón, alguna norma o que yo hubiera violado alguna norma, sino porque pues sencillamente yo soy un hombre que me acojo precisamente a las normas y soy disciplinado, soy obediente a las autoridades y pues desde esa perspectiva yo no podía ser temerario y no podía ir contrario a la ley y pues asumí la suspensión que aunque en su momento yo manifesté que era injusta y que era arbitraria, posteriormente un fallo de tutela pues dio la razón y pues obviamente el partido posteriormente también lo ha reconocido, pues no de manera directa, pero sí ya se levantó esa medida. Yo después del 25 de febrero ejercí mi presidencia normal hasta el día 5 de abril, en donde me llega otra vez una suspensión, prorrogando una suspensión que ya se había suspendido, que se había culminado más bien, entonces una prórroga de algo que ya se culminó pues no es prórroga, es iniciar una suspensión y pues eso hizo que estuviera suspendido hasta casi el 25 de abril en donde pues ese día que hubo un paro cívico acá en Tunja precisamente, ese día salió el fallo de tutela, pues a una tutela que yo puse en donde se me estaban digamos de una u otra manera reconociendo que se me habían vulnerado unos derechos como al debido proceso y a otros temas importantes. Desde allí estoy entonces desde el día 26 de abril, 25 de abril en la noche ejerciendo la presidencia, hasta la actualidad hemos desarrollado una presidencia pues conforme las normas, conforme la ley y conforme a la ética, pero también buscando la participación de la comunidad, escuchando a la comunidad, haciendo interlocutores entre la comunidad y la administración municipal. Debo decir a los ciudadanos que el partido verde mantiene todavía el proceso allá porque aunque levantaron la medida no han fallado, es decir ya la etapa de pruebas ellos ya la cerraron pero no han emitido ningún fallo definitivo, eso está digamos ahorita en manos del partido, del comité ética y bueno del partido como tal y estamos esperando pues que tomen una decisión. Yo he sido un concejal que he respaldado obviamente el partido de Alianza Verde. La siguiente pregunta era esa, el partido como tal él no se ha vuelto a manifestar después de la tutela, lo han dejado trabajar tranquilamente ¿cierto? Y ya está usted esperando una respuesta definitiva porque ya la etapa de pruebas pasó. Exactamente, lo que estoy esperando es el fallo definitivo del partido de Alianza Verde, nosotros obviamente estamos convencidos, cuando digo nosotros es los ciudadanos que represento, los más de 1450 votantes que me acompañaron, el suscrito obviamente el concejal Héctor Sánchez y pues la gente que se ha adicionado a toda esta ola de trabajo, a esta labor que estamos realizando, este despertar también muchos temas de voto de opinión. Creemos que el partido pues va a orar, como debe orar en justicia y en derecho, nunca me he metido en ningún momento en digamos tratando de incidir en esa decisión, pero sí estamos haciendo una labor responsable representando también los intereses del partido, la agenda política que tiene el partido en materia ambiental de sostenibilidad, lucha contra la corrupción, promover la participación, la democracia y en eso estamos trabajando. He sido muy responsable con mis rendiciones de cuentas, en el primer año 2016 pues rendí cuentas, en el 2017 rendí cuentas, ahorita en el mes de junio esperamos tener el primer periodo de sesiones ordinarias y en el mes de julio vamos a hacer la primera rendición de cuentas de este, digamos como una rendición de cuentas parcial de este primer semestre, de lo que ha sido nuestra presidencia, los pocos meses que he podido trabajar, pero obviamente también hay un equipo de trabajo acá, hay una mesa directiva, un primer vicepresidente, una segunda vicepresidente y pues los concejales que pues también han trabajado en pro de la ciudad. Bueno, en lo poco que usted ha trabajado, como usted mismo dice, que lo han dejado trabajar porque usted no ha bajado la guardia, sabemos que usted en el consejo ha permanecido y se ha estado presente y pendiente precisamente de todos los seguidores. Han habido muchos inconvenientes en la ciudad de Tunja, en esta administración, digámoslo así, no solamente por cuestión de consejo, sino diferentes temas. Hemos visto cómo Tunja ha salido a quejarse, usted mismo nos recuerda a un paro cívico. Desde el consejo, ya estando usted en cabeza, ¿qué se ha podido hacer como para darle nuevamente confianza a la comunidad Tunja? Bueno, sí, pues bueno, yo recibo como presidente un consejo que afortunadamente pues a causa de algunas decisiones de la administración municipal, pero también algunas decisiones relacionadas con temas, por ejemplo, el tema álgido aquí es actualización catastral. Algunos avalúos excesivos por parte del IGAC generaron todo un ambiente, digamos, de desinformación. También muchos ciudadanos aprovecharon del tema, algunos ciudadanos aprovecharon para desinformar y eso generó también como una especie de caos y pues obviamente debe haber un culpable y pues buscando los culpables pues muchos ciudadanos los encontraron, según ellos, en el consejo cuando no fue responsabilidad del consejo poder aprobar una actualización catastral porque nosotros no aprobamos actualizaciones catastrales. La única competencia nuestra es aprobar unas tarifas en el Estatuto de Rentas y lo que se hizo en diciembre que yo no pude votar, yo no voté en el Estatuto de Rentas, pero lo que se hizo, lo que los compañeros hicieron fue votar un Estatuto de Rentas que bajaba la tarifa en .5 por mil sí, pero que no fue suficiente obviamente como se le ha dicho a la administración posteriormente y antes se le advirtió y demás, pero sí se bajaron las tarifas pensando en que el golpe que se iba a recibir con las alzas del impuesto predial iba a ser fuerte. No tan fuerte, no nos lo imaginábamos tan fuerte como sucedió en ese 30% de predios de la ciudad de Tuna, porque hay un porcentaje importante que son 30% de predios que tuvieron alzas superiores al 100% en el avalú. Entonces, eso no se esperaba y claro, yo al recibir la presidencia llego y hay un ambiente, lógicamente por parte de la comunidad, de mucho ataque contra el consejo también, de muchas personas también molestas contra el consejo. Sí, porque el decir, digamos, de puertas hacia afuera del consejo, del edificio de la alcaldía, el decir era que el consejo había aprobado en dos días, en un día, en diciembre ya para terminar, para irse de festividades, hayan aprobado eso y eso no era tal, porque como usted mismo nos lo reitera, la actualización catastral ustedes no tienen nada que ver ahí. Bueno, pero usted llegando a la presidencia presentó un proyecto de unos descuentos, altos, digámoslo así, para lo que estaba ofreciendo la alcaldía ya en su momento, de un 20% pasar a un 40% me parece. Los mismos concejales, ¿cuál fue la reacción de los concejales cuando usted lo presentó? Efectivamente, como usted lo dice, pues presenté un proyecto de acuerdo buscando el porcentaje de descuento por pronto pago del 40%, inmediatamente me incorporé. Lo que buscaba con esta medida, pues de una u otra manera, era contribuir como a aliviar un poquito esa problemática en el tema de los bolsillos, digamos, de los tunjanos. También debo reconocer que en diciembre y en meses anteriores, algunos concejales habían propuesto también un porcentaje del 30%, el 25%, bueno, pero algunos incluso hablaban del 50%, pero nunca se materializó en un proyecto de acuerdo presentado. Yo sí presento el proyecto de acuerdo, pero lógicamente la Administración Municipal no me entrega una carta que solicité, un certificado que debe tener todo proyecto de acuerdo que presentemos en materia tributaria relacionado con este tema de descuentos por pronto pago, que es un certificado en donde diga el Secretario de Hacienda que no se afectará el marco fiscal de mediano plazo aplicando ese descuento. Yo lo hice con unas proyecciones de que el recaudo era con el 75% o el 80%. Sin embargo, la Administración Municipal me contestan que no me entregan la certificación debido a que la afectación al marco fiscal de mediano plazo sí se haría con un descuento del 40% a causa de que el recaudo de los impuestos no sería, digamos, el porcentaje total de las personas que pagan impuestos no pagarían el 80% o el 75%, sino solo el 60% en promedio, de acuerdo al histórico de los pagos de los últimos cinco años. Eso me llevó a mí entonces a retirar el proyecto de acuerdo. Obviamente en esas discusiones que se dieron respecto a esa erradicación que hice, hubo concejales que se levantaron en contra de eso que yo hice, porque incluso llamaron esa acción como populista, incluso dijeron algunos que yo quería era figurar y como hacerlos quedar mal a otros concejales y de pronto como para decir que llegó el salvador al consejo. No, nunca fue mi intención. Siempre he pensado que hay que trabajar en equipo y que hay que trabajar en pro de la ciudadanía, beneficiando obviamente, pensando en el menos favorecido y pues pensando en el interés general antes que en el particular. Entonces pues nunca fue un interés de pronto hacer que armar a los compañeros concejales, mucho menos. Pero bueno, algunos lo tomaron así. Sin embargo, bueno, ese impasse ya se superó, pues tuve que retirar el proyecto debido a esa falta de la certificación por parte del secretario de Hacienda, debo decirlo. No me entregaron una información también que necesite a tiempo, pero también pues ahorita con este estudio que se hizo reciente, que vamos a hablar ahorita, se confirmaron las cosas. Ahí vamos, ahí vamos. Precisamente a usted hasta lo regañaron en el consejo. Con riego a suyo le llamaron la atención porque no lo se da tener en cuenta, porque lo que usted dice, lo trataron de que eso era más bien populismo lo que usted quería hacer. Pero bueno, llegando a una conclusión después del paro, después de todo lo que hemos escuchado y hemos nosotros también dado noticia por este medio, precisamente todo lo que se ha pasado en Tunja, encuentra uno de que la misma administración les presenta, después de todo esto, un proyecto donde le suben un 10% más al descuento que ellos habían dado, de un 20 pasan a un 30. O sea que sí se podía desde un principio. Sí, muy seguramente se hubiera podido desde un principio mirar, si bien no era el 40% que yo presenté, pues mirar la posibilidad de que se subiera al 30% de una vez. Ese espacio, ese chance nunca me lo dieron, digamos, y pues como usted lo dice, algunos compañeros de una vez se cerraron al tema. Pero antes que eso también, yo insisto, no tanto por el consejo sino por la administración municipal. La Secretaría de Hacienda no certificó, pero tampoco dio la posibilidad de que hiciéramos el estudio, las modelaciones para al menos decir, bueno, no se fue el 40% pero sí se fue el 30%. Sin embargo, bueno, ya presentaron el proyecto de acuerdo y luego de la presión social, que debo decir algo y debo reconocer que de una u otra manera pues sirve no solo para el tema de la alcaldía o el consejo de que tomáramos decisiones, porque realmente todos los concejales ya estábamos convencidos de que había que tomar algún tipo de medida, pero pues en el Ejecutivo estaba la potestad, es decir, en el Alcalde estaba la potestad de presentar o no un proyecto de acuerdo ya con la anuencia de ellos y con la firma del Secretario de Hacienda de que sí, ese proyecto de acuerdo era viable y que no iba a afectar el marco fiscal de mediano plazo. Y pues lógicamente que lo que se logró es que con esa presión social que hubo, con ese paro cívico, pues a nivel nacional pusieran atención y agilizaran un poco la respuesta que nos tenían que dar, porque recordemos que nosotros como consejo radicamos una solicitud ante el presidente Santos que de acuerdo a una ley que existe el año 1983 pudiera aplazar la actualización catastral, la aplicación de esa actualización catastral por temas, digamos, de crisis económica, por algún tipo de calamidad, etc. Pero obviamente la respuesta del presidente fue enviarla al Ministerio de Hacienda y también enviarla al DANE, pues realmente ellos le enviaron al DANE y lo que hacen es de una u otra manera decirnos de manera informal o extraoficiales que no iban a aceptar ese aplazamiento. Sí, porque hubo una respuesta como tal por escrito al fin a esa carta. Pues yo no la conocí, pero yo creo que ya debe estar esa respuesta por escrito, pero independientemente de eso de manera extraoficial, si el alcalde lo dijo en rueda de prensa, en medios y demás, que ya le habían manifestado que la respuesta iba a ser negativa y debido a eso pues él toma la decisión de realizar o de presentar el proyecto de acuerdo con el 30% de descuento por pronto pago, que fue precisamente el que se acabó de aprobar el día inmediatamente. Precisamente llegamos al tema, se aprueba un 30%, o sea un 10 más de lo que ya habían programado la administración, ¿cierto? Porque eso es así, venían dando un 20, dieron un 20, ya para esta época era un 15, ¿cierto? Quedó un 30, hasta el último del mes, del último mes de junio, ¿cierto? O sea, ¿cómo le van a responder a la gente que ya pagó? Porque de todos modos mucho Tunjano canceló. Sí, bueno, hay un parágrafo que queda establecido dentro del proyecto de acuerdo, en el artículo primero, en donde se dice que se va a compensar, es decir, ese dinero se reintegra en el impuesto del próximo año. El valor que se dejó de descontar y que ya las personas pagaron, por ejemplo, si accedieron al descuento del 15% o del 20%, porque recordemos que hubo un proyecto de acuerdo que también debido a la presión de la comunidad, debido a la solicitud de nosotros los concejales y la presión que hicimos a la administración municipal, pero también debido a que el alcalde fue consciente de que definitivamente si muchos casos fueron excesivos en las alzas, pues presentan un proyecto de acuerdo con el 20%, recordemos que el máximo descuento por punto de pago era el 15%, ellos presentan uno del 20%, como concejal y como presidente, pues yo asigno la ponencia al concejal Jairo Cabana, él presenta la ponencia positiva y se aprueba el 20%. Posteriormente viene el tema del 30%, que es el que quedó aprobado el día inmediatamente anterior, yo como presidente asigno la ponencia a la concejal Diana Paula Rodríguez y pues queda de un 30% el descuento, las personas que ya pagaron entonces se les va a reintegrar ese dinero, ¿cómo? No se les va a devolver la plata, sino se les abona al impuesto del año que viene, el año entrante, ese dinero excedente, entonces es como un ahorro que ya tienen, entonces los que ya pagaron con el 20%, pues ese 10% adicional de descuento el otro año lo van a percibir a través del dinero, el dinero que les dejaron de descontar, ese ya queda abonado para el impuesto del año inmediatamente posterior. ¿Y los que pagaron con el 15% a esta fecha? Y los que pagaron con el 15% sería el 15% de ese valor más para el año que viene. Bueno, ustedes anuncian de que van a estudiar ahora antes de que finalice el año precisamente este estatuto, estas normas, ¿para qué? Para bajarle el impuesto, ¿qué espera la gente para que no sigamos? Porque ya sabemos que el año entrante va a volver a reventar la bomba porque no creo que desde enero arranquen dando un 30%. Sí, realmente el tema del impuesto perdida tiene dos componentes, el primer componente es el avalúo catastral que es responsabilidad del IGAC y que personalmente el municipio acogió, la administración municipal. ¿Ese avalúo ya no lo van a variar? Que es el avalúo catastral que se ha solicitado, que lo revisen, que hay muchos casos que están revisando porque se han hecho los derechos de petición, que hay más de 1.500 solicitudes en el IGAC, etc. Es el avalúo catastral. Y el otro componente son las tarifas del impuesto perdida al que están establecidas en el estatuto de rentas, que precisamente la actualización que se hizo a ese estatuto de rentas en diciembre 30 del 2017 lo que buscaba era disminuir la tarifa. Lo que pasa es que se bajó solo en 0.5 por mil. Al bajarse solo en 0.5 por mil fue insuficiente el alivio, fue insuficiente porque el avalúo siendo alto y la tarifa bajándose pero no lo suficiente, pues lógicamente se sintió el alza muy fuerte en materia de impuesto. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer y cuál es el compromiso del Consejo Municipal? ¿Cuál es el compromiso de la Alcaldía que ya lo manifestó acá en el recinto del Consejo? Es que van a presentar una modificación al estatuto de rentas en donde se disminuyan las tarifas para el impuesto predial. Van a revisar muy bien el tema de los usos de los predios y el uso es muy importante porque estamos hablando de residenciales, industriales, comerciales, etc. Y el tema de estratificación, el tema de estratos también. Hay unas propuestas interesantes que presenta la comunidad, que presentó Fenalco, aquí lo tuvimos en sesiones, pues en donde se habla, por ejemplo, de la posibilidad de establecer tarifas diferenciales en materia de impuesto predial. Todo eso tenemos que estudiarlo muy bien, tenemos que darle los debates necesarios, tenemos que hacer un foro o hacer algunos, digamos, dar los espacios suficientes para que diferentes gremios, expertos también, profesionales expertos en la materia nos puedan ilustrar mucho más acá y que la Administración Municipal haga el estudio y lo presente. Lógico, la alcaldía tiene que ser parte de todo esto. Claro, ellos tendrán que estar obviamente en esas sesiones y tendrán que tomar las decisiones con estudios técnicos serios, mirando no sólo el marco fiscal de mediano plazo, que es una de las herramientas de planeación a nivel presupuestal, sino mirar el tema de hacia dónde vamos como ciudad, cómo se están pagando los endeudamientos que se han adquirido, las inversiones que se han realizado y cómo a nivel de impuestos, de acuerdo a lo que se está generando, digamos, de mejoras en la ciudad, se puede fortalecer el tema del recaudo, etcétera. Entonces, se ha hablado de muchas necesidades que tenemos como ciudad, por ejemplo, la revisión de la estratificación, que también hay falencias allí, el tema de ordenamiento territorial, que eso va de la mano y juega un papel importante en materia de actualización catastral y, por ende, pues en materia de recaudo de impuesto predial. Entonces, necesitamos también llegar a un punto en que dependamos, sí, o sea, nosotros no vamos a lograr cambiar toda la noche o la mañana, pero tenemos que, digamos, establecer puntos claros. Ya se han venido trabajando algunos temas, la Administración Municipal lo hace, nosotros como Consejo estamos en nuestra labor haciendo el control político, pero tenemos que fortalecer eso. Y también es importante hablar de que, pues vienen otros temas de revisión fuerte, profunda, relacionados como, por ejemplo, con la plusvalía, ¿cierto?, que aquí no se está cobrando ningún impuesto por plusvalía y algunos predios merecerían ese cobro por plusvalía. Es una ciudad capital que necesita mejorar en su infraestructura y muchas cosas. Entonces, hay que trabajar el tema de cesiones de predios. Hay muchas vías en las que no se ha podido invertir porque aún los privados no han cedido los predios. También algunos privados, pues, deben impuestos y no han podido ceder. Entonces, hay que trabajar en muchos temas que son complejos, pero que si lo hacemos articuladamente, con tiempo, con la suficiente planeación, sé que los podemos sacar adelante. Lógicamente que tiene que haber una voluntad política de la Administración Municipal, del Alcalde Municipal, porque puedo decirlo, la mayoría de los compañeros concejales yo he percibido en ellos, por no decir que de todos, una voluntad de precisamente sacar adelante todos estos temas. Bueno, usted tocó dos temas, se critica, que fue los empréstitos, el empréstito que tuvo la ciudad y, precisamente, el control político. En estos pocos meses que usted ha estado aquí al frente, ya han hecho algunos, ya han realizado algunos controles políticos. ¿Cómo van? ¿Y ese control político alguno ha tenido que ya ver en qué se está invirtiendo precisamente esos empréstitos, si lo estamos haciendo bien? Bueno, en el primer periodo de sesiones ordinarias, algo que también las normas nos obligan es que nosotros, como Consejo, hagamos seguimiento del avance, del plan de desarrollo, de su ejecución, cómo van las metas, cómo van los indicadores. Tuvimos muchas de las sectoriales, acá la mayoría de las sectoriales, rindiendo su informe. Pudimos evidenciar también, a través de la Secretaría de Contratación, por ejemplo, cómo van los contratos o la mayoría de inversiones relacionadas con el tema del empréstito, del último que fue aprobado por este Consejo Municipal en el año 2016. Entonces, se pudo evidenciar que, efectivamente, sí se pudo lograr una cofinanciación para el tema de los colegios, son seis colegios que se van a invertir en Tunas, que ya se están construyendo algunos, que otros no han iniciado, pero que ya están en proceso. Por parte del Ministerio de Educación hay una cofinanciación importante. Otro tema es el tema de planes centrarios. Pero ya es un hecho esa cofinanciación. Sí, claro, por parte del Ministerio de Educación sí. Lo que es con colegios sí. La dificultad que se ha tenido con cofinanciación o que se tuvo cuando al principio nos dijeron del empréstito que había una cofinanciación mayor, pues seguramente no pudieron concretar esas gestiones. Y ahí es donde a veces uno como concejal se siente un poco como defraudado. Sí, porque hay concejales que dicen que no salieron con nada, que solamente se sacó el empréstito y del gobierno central no se ha recibido ningún apoyo. Sí, pues importa. Pero usted me dice que por el lado de los colegios se recibió. Sí, por el tema del Ministerio de Educación se está trabajando ese tema. Por el lado de salud para el hospital. El tema de salud para el hospital. Pues hay unos compromisos adquiridos por parte del Ministerio de Salud en tema inmobiliario, pero pues lógicamente que no se ha materializado. Vamos a hacer un control político precisamente relacionado con el tema del empréstito ahorita en el mes de junio. Y vamos a hacer seguimiento a cada uno de los procesos de gestión de recursos para cofinanciación. Porque para nosotros es muy importante como consejo que si aprobamos un empréstito con unas condiciones, obviamente de intereses favorables, con tasas compensadas por temas de educación, de salud, buscando también que se pagara solo en la medida en que se desembolsara el recurso. Es decir, se paga interés solo cuando se desembolsa el recurso para el proyecto. Antes no. Todo ese tipo de cosas pues fueron los que nos llevaron a nosotros a decir, bueno, es para inversión en la ciudad y eso va a generar una dinámica y va a generar también un aumento en el empleo, va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, entonces pues apoyemos. No era un recurso solamente para invertir y que quede allí, es decir, para gastar en reparcheos de vidas, no, aunque sí hubo un rubro de 2.500 millones en el empréstito.